GARRITAS PET SHOP PRESENTA CUME Primer alimento holístico argentino con complejos herbales Creado por los doctores Daniel Pampín y Sandra Ribadula La elección de los que eligen, los que entienden de calidad, saben donde encontrar En croquetas pequeñas y estándar Expositores y criaderos de alta gama aprueban CUME Un solo alimento para todas las etapas de la vida CUME Conseguilo exclusivamente en GARRITAS PET SHOP 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 flee Schlüfl MTV S carbono